Más de 200 familias campesinas se verán beneficiadas con auxilios por parte del Estado. Esté atento a los plazos de inscripción. Bueno, inicialmente Prosperidad Social había anunciado hace unos 15 días que iban a ser 400 familias campesinas víctimas del conflicto las beneficiadas con este programa de Prosperidad Social, pero pues hoy lamentablemente nos vienen a decir que ya no son 400, sino son 240 por un error humano en la digitación de los datos. En Buenaventura, Dagua y Tuluá fueron los beneficiados, en total van a ser 240 familias de Tuluá y se van a distribuir 60 familias en Barragán, 60 en Monteloro, 60 en Puerto Frazadas y 60 en el Corregimiento de la Moralia. ¿De qué tipo de beneficios estamos hablando? Es un subsidio que van a recibir alrededor de 8 millones de pesos cada una de estas familias, distribuidos unos para mejoramiento de vivienda, otros para proyectos productivos, otros para huerta casera y otra parte de este recurso va a ser distribuido en un proyecto comunitario o en el corregimiento o en la vereda donde sean beneficiados. Las inscripciones serán el 30 y el 31 de julio, directamente en los corregimientos, con el apoyo de Bienestar Social, de Gobierno, de Personería y la gente de Prosperidad Social de la Presidencia de la República. Se van a hacer la pre-inscripción de estas familias para que ya ellos harán una selección final de las 60 familias beneficiadas por cada corregimiento. Bueno, ¿y qué tienen que hacer para reclamar este beneficio? Bueno, las familias tienen que participar de la inscripción. El 30 de julio vamos a estar en Barragán, en Puerto Frazadas y el 31 de julio vamos a estar en los corregimientos de La Moralia y de Monteloro. La gente debe ser desplazada del conflicto armado y debe estar en proceso de retorno o de reubicación. Y también la familia debe residir en la zona rural, debe tener un pedacito de tierra porque si no, no van a tener cómo invertir sus recursos. Obviamente la gente se podrá inscribir, debe ser ya víctima y ya Prosperidad Social hará un cruce de la base de datos con la Unidad Nacional de Víctimas para saber quiénes son los que califican y qué puntuación van a recibir cada uno para los 60 beneficiados finales. ¿Y en efectivo, no? Hay una parte que va a ser en especie y otra que va a ser en efectivo. Va a ser un acompañamiento durante 14 meses y Prosperidad Social va a tener unos gestores sociales que van a hacer acompañamiento a las familias para que los recursos realmente se inviertan en lo que son. Es un reconocimiento del Gobierno Nacional al municipio de Tuluá por la atención y por la información y el reporte que hay en la atención a víctimas pero también es un reconocimiento a que Tuluá en efecto ha sufrido con el conflicto armado en que nuestra zona rural sufrió con la guerra y a que también hay que reconocer a todos estos campesinos que han retornado a sus tierras a seguir viviendo de la parte agropecuaria.